Música Vengan con nosotros, vamos a conocer Boca Grande y Castillo Grande Bienvenidos Música Cartagena Insular Separada por la bahía de las Ánimas se encuentra la majestuosa Boca Grande Música El lugar más turístico de Colombia y tercer destino internacional en el Caribe Música De los mayores atractivos está la oferta hotelera y su ambiente marítimo Música Música Entre los rascasgueros que le ocupan la torre más alta es la del Hotel Estelar con 52 pisos Música Dentro de los edificios más emblemáticos está el del Hotel Sheraton y el Hotel Cartagena Dubai Música Música Inmensos edificios que le han otorgado el apodo del Pequeño Miami Vistas privilegiadas de 360 grados al océano Música Música Por el lado norte más de 5 kilómetros y medio de playa del lado sur un inmenso malecón con muelles y vistas a la mayoría de fortificaciones españolas Música Música Pero vamos al interior Música Al centro mucho más al corazón de Boca Grande Música Vamos a la gran avenida San Martín Música Lugar abierto de grandes marcas El Paseo de la Fama Aquí encontrarás las más reconocidas cadenas de restaurantes del mundo Música Caminar por la avenida San Martín es entrar en una gran galería de vitrinas Una invitación a comprar moda Almacenes de grandes diseñadores de las mejores marcas de ropa los mejores restaurantes se encuentran aquí por la avenida San Martín de Boca Grande en Cartagena para que vengan disfruten de compras un rápido Música 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 Ahora Si lo que prefiere es la sombra un centro comercial de élite con aire acondicionado libre de tráfico y con atracciones para toda la familia Plaza Boca Grande es el punto ideal Música Música Todo en un solo sitio Juegos mecánicos Salas de cine Café al paso Bares Molde comidas y locales con las grandes marcas Música La plaza es más Aquí también se ofrece hospedaje centro de convenciones lugar de descanso y hermosas vistas al mar Música Música De los lugares que más resaltan en el sector es el edificio del Gran Hotel Intercontinente el segundo hotel más elitista y exclusivo preferido por las personas más adineradas del país Música Música Otro de los sitios preferidos por todos los turistas es el Monumento Nacional Hotel Belcarina que adoptó un estilo neocolonial siendo pionero desde 1945 cuando Boca Grande era una península vacía Música Música Y llegamos al popular sector del Laguito una inmensa una inmensa boca que el mar se tomó en el extremo de la península Música En este lugar cualquier edificio puede ser la posada perfecta apodado por algunos como el Círculo de las Regiones es el sector donde más diversidad de colombianos por regiones y extranjeros pueden encontrarse por piso y habitación cada mañana sus vecinos pueden cambiar drásticamente el sector del Laguito está lleno de ofertas para las familias numerosas que desean alquilar apartamentos con los mismos servicios de una habitación de hotel el lugar más afamado para esto es la mole del edificio El Nuevo Conquistador que ofrecen múltiples acomodaciones las mejores vistas los precios más cómodos y las habitaciones más confortables con higiene y seguridad Múltiples 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 Un hotel de talla mundial es el Resort Hilton, sin duda el preferido por extranjeros que buscan todos los servicios dentro de las instalaciones sin salir de ellas. Es un lugar exclusivo, con las mejores zonas verdes, sociales y de recreación para las mejores vacaciones de la familia. Sin duda este es uno de los mejores hoteles de los que Cartagena dispone para todo el público, tanto para colombianos como para extranjeros. Dentro del Hilton se encuentra hasta un pequeño centro comercial, variedad de restaurantes y lugares para bebidas. Dentro de las instalaciones del hotel también podemos ver una réplica exacta de una de las garitas del centro histórico de Cartagena. Aquí también en las instalaciones del hotel podemos tener una cancha de tenis. también al fondo del mar, vemos también un jacuzzi cerca de las piscinas pequeñas, al fondo tenemos la playa, la vista hermosa de Boca Grande. Ahora me encuentro en un penthouse, es muy cercano al sector del laguito donde podemos ver toda la parte turística atractiva de hoteles, zona residencial de Cartagena. El sector del Castillo Grande es el sector residencial más costoso del país por metro cuadrado. Este sector es mucho más privado y seguro. Las personas más adineradas del país, cantantes, futbolistas y actores tienen en propiedad al menos un apartamento en este lugar. Los penthouse dobles son los más cotizados y lujosos del sector. Los penthouse dobles son los más cotizados y lujosos del sector. Y por último lo que no podía faltar, las playas de Cartagena y sus atardeceres en Boca Grande. Y por último lo que no podemos ver con el flotador de Cartagena y sus atardeceres en Boca Grande. Así que no podemos ver con el flotador de N Centro. La granja principal del país Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Puedes encontrar algunos de estos paisajes hermosos que solamente puede ofrecer un atardecer. Y esto es lo lindo de poder venir a esta parte deliciosa de Colombia. Los atardeceres de Cartagena son espectaculares. Son atardeceres de los que uno nunca se puede olvidar. Es un atardecer romántico, de enamorados. Es un atardecer con el que uno quiere caminar por la playa. Uno quiere ver siempre cómo se pone el sol. Son con los que se complace uno. Es un atardecer de los que le quedan unos recuerdos para siempre. Definitivamente vamos terminando nuestro viaje. Y solo queda la complacencia de haber estado en una tierra maravillosa. Una tierra de lindos atardeceres. Una tierra donde la gente es formal. Donde uno se goza con sus paisajes, con sus hoteles, con el turismo. Con todo lo que tiene para ofrecer. Este tipo de atardeceres quedan en el corazón. Siempre quedan en la mente. Son los recuerdos con los que uno se queda para toda la vida. Este tipo de atardeceres son recuerdos de la costa caribe colombiana. Este tipo de atardeceres son recuerdos de la costa caribe colombiana. Este tipo de atardeceres son recuerdos de la costa caribe colombiana. Este tipo de atardeceres son recuerdos de la costa caribe colombiana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!